La Navidad ya llegó al Javi Pons y este es nuestro primer Vlogmas. Este es el primer Vlogmas del canal, es el primer episodio del Vlogmas, es el Vlogmas número uno. Y bueno, pues les traigo unas cosas creo que muy bonitas todo el mes, todo el mes hasta el Año Nuevo. Este va a ser un Vlogmas maratónico, no hasta Navidad, sino hasta Año Nuevo y espero que les guste mucho. Así que, donde vamos a revisar un libro muy bonito que seguro ya vieron en el thumbnail, pues comenzamos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one, one, two, three. Hola amigas y amigos del canal, pues con el gusto, con el gusto de saludarlos. Sobre todo, sobre todo en este primer Vlogmas, Vlogmas número uno, pero en todo tipo, o sea, de todo. Porque es el primer Vlogmas del canal y como les decía, en la historia del Javi Pons. Y es que los otros dos años, porque ya ven que ya el canal lleva dos años y medio vivo y es una joya. Ahí dando todo, todo por esto de las historias y los autores. Pues ha sido muy difícil, la verdad, los otros años poderlo hacer, porque si es un maratone. O sea, hay que hacer una planeación desde un mes antes o un poco más. Ver qué conviene, qué sí le gustaría a uno decir, qué le podría gustar a ustedes ver. Y luego, pues hacer también la planeación de las grabaciones y, pues, cómo le vamos a hacer para grabar y editar en este maratonzazo que nos aventamos en el Vlogmas. Entonces, bueno, este es el primero del canal, pero, pues decirles que es un Vlogmas, porque muchas, muchos de ustedes a lo mejor, pues no se han topado con este asunto. Es un conteo que se hace del primero de diciembre hasta el 24. Hagan de cuenta una especie de calendario de Adviento, donde se va destapando, ¿no? Cada día, pues, algo nuevo. Generalmente, los youtubers que hacen esto son los que tienen un Vlog. Ya saben que nos cuentan, ¿no? Yo sigo, a muchos ya saben, yo sigo a Ruti, a los Necollita, a Paolo, yo sigo a muchos. Pero, pues bueno, la idea de esto de que el Vlog sea diario, pues en ese caso, en ese tipo de canales, es, pues, seguir las aventuras de cómo están preparando la Navidad, ¿no? En el caso de este canal, pues ya saben, este canal trata, trata de no ser un Vlog, porque yo lo que quiero es que ustedes puedan ir al video número uno. Si ustedes revisan el número uno, así, nuestro primer video, que es el de Neil Gaiman, en donde revisamos su obra y también la de Tolkien, pues ese lo pueden ver cualquier día, en cualquier momento, no está seriado, digamos, ¿no? No es un Vlog tal cual, sino que, pues, es un video autónomo y que creo que, espero que les guste mucho y que lo puedan compartir y ahí se quede por mucho tiempo hasta que hagamos otro, no sé, otra actualización o hablemos otra vez de los autores. Bueno, entonces, en este canal, el Vlog más lo vamos a usar para poder hacer una especie como, pues sí, como de expectativa navideña, ¿no? Como de calendario de Adviento, donde cada día les voy a traer un regalo, un regalo muy lindo, y cada día verán, pues, que ya empecé con la decoración y no la voy a terminar sino hasta el año nuevo, o sea, vamos a llegar a Navidad y luego nos vamos a ir al año nuevo, porque este Vlog más va a ser más allá de la Navidad, en donde voy a ir adornando, pues, con cosas bonitas y les voy a ir contando un poco de que se trata cada uno de los adornitos, porque todos los adornos que hay en esta casa, cada cosa que entra aquí tiene una historia y, bueno, pues, este canal es de historias, ¿no? Bien, pues, así, vamos a comenzar. ¿Qué podemos esperar de este Vlog más del Javi Pons, no? Pues, también que yo les haga recomendaciones, o sea, cada uno de estos regalos que les quiero hacer son libros, historias, cuentos, discos, música, ya ven que música es algo que les he dicho que he venido preparando para ustedes, vamos a ver música, cómics, novela gráfica, manga o anime, que les quiero regalar como desde mi perspectiva, ¿no? O sea, que les quiero brindar como desde mi visión, desde mi enfoque y en donde yo espero que ustedes se encuentren en algunos de esos momentos, pues, algo lindo para ustedes, para que pasen así un diciembre bonito, una Navidad linda y que tengan también algo que regalarse en Navidad o en Año Nuevo. Por tanto, por tanto, muy importante que, como ustedes saben, pues, yo, la mayoría de las cosas que consigo para leer y para compartirles también es online. Ya tenemos algunos, pues, videos ahí de cómo se puede comprar por alguna plataforma, por Buscalibre, ahí los pueden ver, ¿no? Les voy a dejar las tarjetas. Pero, pues, bueno, como he visto que muchos de ustedes en, pero muchos de los videos y en varios comentarios, pues, me han dicho, oye, este no lo puedo conseguir, o dónde lo puedo comprar, o cómo le hago, o cuál edición tú nos recomiendas, porque he encontrado estas, ¿no? Y, bueno, pues, para hacer las cosas también como más, pues, yo digo, fructíferas para todos, ¿no? Y para que el canal también se nutra un poquito, pues, inyectarle un poquito economía a este proyecto, ya me hice afiliado de Amazon así bien y bonito. Ya estoy afiliado con Amazon. Ahora los links de Amazon que ustedes encuentren en el canal, inclusive los anteriores, porque ya he estado haciendo ajustes, pues, van directamente a la selección que yo he hecho ahí en la plataforma. Y si ustedes compran a partir de ese link, pues, al canal, pues, le ayuda un poquito, ¿verdad? Un poquito, porque, pues, sí, ya la verdad es que quiero que este sea un canal que se sustente solo, que, pues, que le pueda también dar más tiempo. Y, pues, para eso necesito transferir un poquito de mejor economía al proyecto. Entonces, bueno, si me ayudan, ahí, cuando quieran comprar algo, cómprenlo en los links de Amazon o en los otros también, o sea, en los que les ponga así, o las recomendaciones que les haga de Amazon. No es necesariamente que sea ahí, pero si lo hacen en Amazon, en estos links, de ahí de las descripciones de los videos nuestros, pues, me van a ayudar un poquito, porque nos dan una comisioncita como, no sé, como del 5, del 3, no sé, por ahí va el porcentaje, ¿no? A veces, dependiendo si es un disco, si es un libro, o si es alguna otra cosa, cambia como la comisión que me dan. Entonces, bueno, pues ahí, ya me hice afiliado, ¿eh? Así que, a ver, a ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Estoy muy emocionado. Ya ven que estamos más activos en eBay y en todas esas plataformas, también buscándoles libros y dándoles recomendaciones, pero en particular esta, pues, está padre. Así que, pues, van a ser regalos para todos, porque son regalos que ustedes se pueden dar, le pueden dar a alguien más, y, pues, para compartir una Navidad y un Año Nuevo lindo, ¿no? Bien, pues, comenzamos. ¿Con qué vamos a comenzar este blog más número uno? Bueno, pues, primero diciéndoles de los adornos de atrás, ¿no? Primero que nada. Fíjense qué bonito, qué bonito. Aquí nos acompaña el día de hoy, ¿no? Este querido amigo santaclosito, este santaclos que está bien chulo, pues, nada más y nada menos que está hecho a mano, a mano, por la esposa de uno de los guardias de seguridad, en donde, pues, ya el señor Juan Carlos, que es, pues, el señor esposo de quien hace estos adornos tan bonitos, ya no trabaja en el edificio donde, pues, yo lo conocí. Pero ahí lo conocí, un señor maravilloso, súper lindo. Ya saben que ser guardia de seguridad es un trabajo bien duro, bien arduo. Y, bueno, pues, este, su esposa se ayuda siempre en Año Nuevo y Navidad, hace este tipo de adornos. Y no saben, o sea, la cabecita, todo, todo, todo viene cosido, bordado, pegadito. Todo lo hace ella a partir de unicel, de tela, y todo lo arma a manita la señora, la esposa del señor Juan Carlos. Y, bueno, pues, tengo dos, ahí luego les voy a poner el otro, dos santaclositos con los que se adorna la Navidad en esta casa, que son, pues, ahora sí que parte de una colección emocional así muy linda y, además, muy hermosa que tenemos para ello, ¿no? Entonces, ese es santaclosito. Luego tenemos abajo, esta es una carpetita, esta carpetita, las hizo, las hizo la esposa del que fuera mi casero durante siete años en un edificio donde vivía yo acá en Ciudad de México. Ya no vivo ahí. Pero, bueno, pues, mi casero era una persona maravillosa, entrañable, el señor Sotelo y su esposa, los señores, o el señor y la señora Sotelo. Que en paz descanse el señor Sotelo. No sé si su esposa le sobrevive, pero, pues, una pareja maravillosa. O sea, siempre fui muy bien acogido ahí en su casa. Y, bueno, pues, pagando mi renta muy puntual. Pero a veces, cuando se me complicaba la economía, me daban oportunidad de esperarme un mes o un mes y medio para poder volver a hacer mi pago. Y cosas así muy lindas, la verdad, de gente muy humana, ¿no? Bueno, pues, ellos, imagínense qué bonito. Cada año en Navidad, cada año, a los que éramos sus inquilinos ahí, porque, pues, en ese edificio habíamos como cuatro inquilinos, porque eran propiedad de ellos los departamentos, nos hacían estos regalitos. O sea, esto está hecho a mano, es un mantelito, y viene hecho así con listón, cosido en máquina y a mano. En algunos casos se hizo unos cojincitos. O sea, como cosas para adornar la casa, para la mesa navideña, para el baño, unas toallitas. Ya luego les voy a ir mostrando. Poco a poco voy a tratar de poner algunos otros adornos aquí, que vengan de los señores Sotelo, porque fui muy afortunado esos siete años que estuve. Fueron siete en total. Y me sentí muy acogido y, pues, la verdad, muy apapachado. Bueno, finalmente, bueno, no finalmente, pero aquí tenemos una velita. Esta velita que ven aquí está hecha a mano también por mi querida vecinita Cari, a quien le mando un saludo muy grande, porque, pues, luego ve el canal. Y, pues, Cari, muchas gracias. Tus velitas siempre adornan nuestras Navidades. Ella las hace a mano. No se dedica a eso. Es como una parte así de joven, de do it yourself. Ella es una chica que trabaja en comunicación, marketing y ventas. Y, pues, es así una súper vecina. Queremos mucho a esos dos vecinitos que tenemos, a ella y a su esposo. Y, pues, les mandamos un abrazo acá desde la casa. Yo les mando mucho cariño. Y ahí está esa vela, ¿no? Y luego, por acá van a ver, pues, un mantelito que ese lo compré yo. Bueno, lo compramos en familia, pero fue muy especial porque fue irlo a buscar al centro, así como con toda la ilusión de tener nuestra primera Navidad en esta casa que, pues, ya que estamos cumpliendo cinco años. Entonces, pues, bueno, esa primera Navidad fue todo así un asunto de querer tener cosas lindas y todo. Y nos fuimos juntos en excursión, ¿no? Navideña familiar a comprarlo. Entonces, este es un, pues, así un mantelito para la casa. Y aquí lo puse de adorno para que se vea bonito, ¿no? Bueno, otra cosa. Todos los libros que ven que están así afuerita, como que están en display, los vamos a revisar de una o de otra manera. Y hoy vamos a comenzar, bueno, pues, con el libro de nada más y nada menos que de Heidi. Heidi es un libro bien bonito que les quiero recomendar. Y, bueno, como ustedes saben, esta edición en particular es la que me regalaron de cumpleaños. Navidad, cumpleaños y reyes, porque ya ven que a mí se me juntan los regalos en diciembre. Me lo regaló mi familia. Y, bueno, pues, ya. Yo lo quería compartir con ustedes en un momento lindo. Y creo que abrir el blog más con Heidi es la mejor idea, ¿no? Heidi o Heidi, ¿no? Porque viene del nombre Adelaide, ¿no? O de Adelaide. Pues es un libro que fue escrito por una mujer. Una mujer que tuvo una vida muy, muy interesante, ¿no? Ella se llamaba Johanna Spirihausen, ¿no? Ella nació en Suiza. Y esta mujer, Johanna, bueno, pues, escribió Heidi. Fíjense, salió publicado en 1880. Realmente ella, pues, ya lo escribió en sus cuarenta y tantos años de edad fue que le publicaron este libro. Pero antes que esto ella empezó escribiendo novelas para adultos. Pero después como que viró su carrera literaria y empezó a hacer cuentos para niños. De los cuales este es el más conocido. Y, bueno, no me dejarán mentir. Todas y todos los que son más o menos contemporáneos con el Javi sabrán que en México crecimos viendo Heidi. El anime este maravilloso, pues, bucólico, trágico, lacrimoso, pero también esperanzador, ¿no? En donde nos cuentan la vida, pues, de una niña que vive en las montañas, ahí en los Alpes suizos, ¿no? Y, bueno, pues, no se aleja tanto del original, la verdad, la serie esta de anime. Pero, bueno, leyendo el libro, como siempre, tiene una otra visión, ¿no? Otro enfoque y otra profundidad. Y, pues, es muy lindo. Porque fíjense que, siendo ella suiza, esta autora, Johanna, pues, conoce, ¿no? Muy bien de qué se tratan esas praderas, esas montañas, esos atardeceres. Y un poco la vida en el campo, aunque ella no era una persona, pues, de bajos recursos. O sea, ella fue una mujer con cierto nivel socioeconómico y con una economía buena. Pues, siempre fue una mujer también muy, muy atenta del entorno y como de muy, pues, muy sociable. Ella vivió en Suícesa, ahí fue donde nació. Eventualmente, pues, se casó en Alemania. Y de ahí que también, bueno, pues, ella llegar a Frankfurt y en Alemania tener una vida, le trajo esta onda que se llama, en inglés, homesickness. Que es este extrañar la casa, ¿no? Este dolor de no estar en tu casa, estar en otro lugar. O en el lugar donde más querías, ya no estás ahí. Y que en Suiza, en esos entonces, en el siglo XIX, pues, se consideraba una enfermedad real. Donde la gente se podía morir o se volvía loca, ¿no? Que ahora lo conocemos como estrés, la verdad. Pero, bueno, pues, el homesickness era una parte, ¿no? De esto que ahora sabemos que el estrés tiene muchas formas, ¿no? Y, bueno, Heidi, ¿de qué trata? Sí, una sinopsis para que se animen a leerlo. Porque, si ya vieron la serie o si se acuerdan de esta Heidi, pues, como de la infancia, van a decir, ay, no, qué aburrido, esos para niños. Híjole, pues, sí y no. Miren, este es un libro para niños y niñas. La verdad es de cualquier edad. Yo creo que ahora un chiquito, una chiquita de cuatro o tres años que empiece uno a leerle historias en la cama antes de dormir o a la hora de comer o para estar juntos y pasar un bonito rato. Este es un libro maravilloso que les va a llevar, pues, no sé, a esta idea de ser unas buenas personas. O sea, creo que eso es el mayor atine de Heidi. Es un libro que te permite ver de qué se trata ser buena persona. O sea, un buen corazón, ¿no? Porque es una niña, y les cuento un poco de qué trata, es una niña que es huérfana. O sea, a ella se le murió el papá de una manera muy horrible, muy horrible. O sea, básicamente lo aplasta un tronco de árbol arreglando una casa. Entonces, bueno, el papá se muere y la mamá fallece poco tiempo después. Y dejan a esta niña prácticamente una bebita de menos de un año huérfana, ¿no? Y esta niña huérfana, de plano, va a andar dando tumbos por el mundo. O sea, es este trágico como destino de un huérfano en donde te van a tener que acoger los familiares que quieran. ¿Por qué si no vas a acabar en una institución gubernamental? Y pues eso ya sabemos que en todos los casos es lo menos que quiere uno, ¿no? Entonces, bueno, esta niña, al morir la mamá, le encarga a la abuela, a su hija, a su hija Adelaide. Se llama Adelaide o Adelheid. Y le dicen Heidi o Heidi, ¿no? De cariño. Bueno, pues total que la abuela, pues ya está grande y muere. Y al morir, pues le dice a su otra hija, que es la hermana de esta mujer que murió, que por favor cuide a la niña y se encargue de que sea una persona de bien. Esta mujer se llama Detti, ¿no? Y bueno, Detti cumple su misión, ¿no? Durante cuatro años está ahí tras de Heidi y la cuida y todo. Pero bueno, son personas de poco dinero, son personas de campo en Suiza que pues tienen que andar tras de, pues así, los trabajos de, pues no sé, de ayuda de casa, de mayordomo, de cocinera, de mensajero, ¿no? O sea, estas personas de la familia de Heidi están en esos oficios, en esos trabajos y generalmente tratando, bueno, en el caso de Detti, de trabajar para gente que vive en Frankfurt, en Alemania, personas más adineradas, ¿no? Bueno, la cosa es que cuatro años pasa ella con su tía, ¿no? Detti, esta niña Heidi, hasta que a Detti, a la tía, le, pues le dan una gran oportunidad de trabajo. Va a lograr, o sea, el, como vincularse con una familia de lana, de dinero, de lana, de dinero. Y pues entonces, ahora sí que va a tener un mejor como desempeño profesional y Heidi le estorba. Entonces va y tal cual la avienta con el abuelo que vive en un pueblo que se llama Dorfli, ¿no? Ahí en Suiza. Y, bueno, pues ahí comienza la historia. O sea, realmente nuestras primeras páginas comienzan con ese viaje que hace Detti y cuando va llegando a Dorfli para dejar a Heidi con su abuelo, ¿no? Ahora resulta que el abuelo es un ermitaño que, pues ya no vive en el pueblo, sino que vive en la montaña, aislado de todo mundo, porque además no quiere a la gente. Y, bueno, pues ahí es en donde todo comienza con este sabor como estresantón, como, ¿qué le va a pasar a esta niña? Hijo, le parece que la van a dejar ahí con un señor horrible. Y, bueno, pues poco a poco vamos a conocer a un abuelo diferente del que todo mundo ubica. Un hombre que ha tenido una vida muy ruda, a quien se le ha muerto la gente que más quiere. Y, bueno, termina recluyéndose porque resulta que la gente del pueblo, pues como siempre, ¿no?, a las personas que son un poquito diferentes, un poquito más valientes o un poquito más directas con la vida, pues no lo aceptan bien, ¿no?, porque no hace tanta comunidad. Además, ahí en el pasado del abuelo hay cosas, hay cosas que lo tienen ahí como en mal visto con los demás del pueblo, ¿no? Bueno, pues ahí Heidi va a pasar sus primeros momentos y no les voy a spoiler el libro, solamente decirles, bueno, Heidi va a estar un ratito con el abuelo y luego va a seguir dando tumbos un poco por la vida hasta llegar a Frankfurt, ¿no? Y ahí es donde vamos a conocer quienes vieron el anime, pues a la señorita Rottenmeier, al señor Sassaman, y, bueno, a todos, a Sebastián y, por supuesto, a Clara, ¿no?, o a Clarita, ¿no?, que le dicen en el anime. Pero, Clara, que va a ser, pues, la amiga que Heidi, pues, va a encontrar en estas aventuras, ¿no?, tratando de hallar un espacio en su vida. Pues de eso se trata el libro. Y en esta edición, esta edición, fíjense, es muy bonita. Es una edición que viene, bueno, de los escritos de 1880, hechos por Johanna Speedy, pero viene traducida en los años 50. Y esta traducción de 1950 es importante porque imagínense ustedes que las primeras traducciones de esta obra fueron en inglés. Entonces, estamos hablando, pues, de esas primeras traducciones, ¿no? De hecho, el primer libro de Heidi que salió en inglés viene ilustrado por esta misma ilustradora que está en los interiores, que les voy a mostrar en un momento, que se llama Cecile Leslie. Y las ilustraciones, ¿no?, pues, que son también, las de adentro, de los años 50, de 1956. Entonces, esta edición de Penguin Books, que es muy bonita, muy bonita, que yo agradezco mucho gracias a mi familia que me lo regaló. Híjole, es un libro que te, ¿qué les diré? Que te hace brillar el corazón. O sea, es un libro que te puede sacar legrimitas, la verdad, nada más de acordarme tantito me da un poquito el sentimiento, porque es un libro emotivo, es un libro lindo, pero que además te habla de la esperanza, del bienhacer, del bien sentir, de cómo una persona puede ser resiliente desde la verdadera bondad consigo misma, ¿no? Y de ahí repartirla a los demás, pues, como un regalo que nada más existe, ¿no?, para ser ahí compartido. Y esa es Heidi. Heidi es una niña que no ve el mal en las cosas, que al contrario, siempre está tratando de resolver, está tratando de hacer sentir bien a los demás, pero sobre todo ella quiere sentirse bien. Entonces, lucha por estar contenta, por tener una bonita vida, con todo y todo que ha tenido unas aventuras que cualquiera ya hubiera tirado la toalla, porque la verdad es que esta pobre niña, pues, no la va a pasar bien al principio. Y a lo mejor eventualmente se le compone la vida, pero es porque ella realmente tiene estas, pues, yo digo, estas competencias, ¿no?, estas maneras, ¿no?, de ver la existencia con un cierto brillo, ¿no? Y bueno, pues, esta edición por fuera está muy bonita también, porque en este caso es Anna Bond y su compañía de ilustrador, bueno, de ilustrador, ella y su esposo, y hacen papelería y cosas, y también ilustran portadas de libros y cosas así. Y es ella, ¿no?, este Anna Bond, Paper Company, que se llama, quienes hacen las ilustraciones de afuera, ¿no?, de los forros. Y pues es una cosa muy bonita, realmente es una coleccioncista, esta de cuatro libros, que hablan de cuatro niñas muy interesantes, o de niñas, ¿no?, están las Mujercitas, está The Green Gables, está Heidi, ¿no?, y bueno, pues, son estas obras, pues, yo diría un poquito inmortales, también está La Princesita, y de ellas, bueno, pues, esta para mí, la verdad es que fue el gran regalo, sería mi historia favorita, y no me esperaba que me lo dieran, porque ni siquiera, ni siquiera sabían que estaba en el radar. Bueno, pues ya, ahí, ahora, nada más para cerrar, ¿no?, y mostrarles el libro, así como por dentro. ¿Qué les puedo decir así de la historia que a mí me llamó, y por qué se las recomiendo mucho? Bueno, aparte de que podemos hablar de una historia que habla de cosas lindas, bonitas, todo el tiempo, y que te va a alegrar el corazón, creo que lo vas a poder compartir con gente chiquita, con tus sobrinos, tus primos, tus hijos, y les vas a poder como brindar un espacio de imaginación, donde son 27 capítulos, y cada capítulo, pues, serán unos 15 a 20 minutos de lectura, si lo haces despacito para un niño y una niña, y yo creo que puede ser un mes, un mes de leer Heidi en la cama antes de dormir, o de tener unas lecturas familiares un ratito de 20 minutos, donde si tú le lees a tus hijos esto, hijo, le va a ser un gran momento, o si tú se los regalas ya que saben leer, entonces vas a tener ahí un momento muy lindo, donde ellos van a empezar a imaginar cosas como los Alpes suizos, o sea, imagínate que, sí, o sea, te lo están narrando, te están diciendo las cabras, ¿no? Y cómo funciona esto de que se esconde el sol y todo se pinta de rojo, y cómo funcionan los vientos y la nieve en esos lugares, y luego contrastan con una ciudad como Frankfurt, por supuesto, en los 1900, principios de los 1900, finales del 1800, no estamos hablando del siglo XIX, pero bueno, pues finalmente, como ese contraste de la ciudad donde no hay pasto, donde todo es rocoso, que ahora es concreto, pero pues donde todo es muy diferente, ¿no? Y yo creo que es una historia que definitivamente va a avivar esa imaginación de la gente pequeñita, y los va también a convidar de, pues de ser gente bien, les va a mostrar esto de que la bondad sí deja, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen momento para Heidi. Otra cosa por la que a mí me gustó mucho, digo pensando que no lo vaya yo a compartir con alguien chiquito, es que a ti te regresa, bueno, por lo menos a mí lo hizo, a una mejor versión de mí mismo, ¿no? La verdad Heidi me estuvo haciendo recordar por qué vale la pena, inclusive a estas edades, blindarse de las cosas malas, tratar de darles la vuelta, tratar de no, de no enfrentarlas con maldad, sino con una buena cara, y que, pues que nuestra vida esté más positiva, ¿no? Y que el estrés y que la corredera de todos los días, pues no valen la pena realmente, porque lo más importante está más cercano y es más bonito, ¿no? Y creo que Heidi te enseña eso, porque hay personajes alrededor, desde la señorita Rottenmeier o el mismo abuelo, que, pues significan esta adultez ya un poco amarga, ¿no? Un poco ya seda, un poco agresiva, un poco ruda, un poco ajada, y Heidi es esa inocencia que no deberíamos de dejar ir, que no es una bobaliconeada, ¿no? O sea, es una inocencia linda, es una parte de nosotros que debe de ver en positivo y debe de tener esperanza. Entonces, bueno, eso me ha dado el libro y, bueno, algo muy bonito que les quiero compartir para cerrar este comentario, esta recomendación, pues me recordó a mis abuelitas, ¿no? Este, en estas navidades y en estas fechas, yo creo que a todos, pues, algo nos recuerda, ¿no? Que ya no está, alguien que ya no está con nosotros y en mi caso mis abuelitas para mí fueron unos pilares muy importantes y, bueno, hay unos momentos aquí con tres abuelitas, ¿no? La abuelita de Heidi con la que crece que no regamos a conocer pero que ella está todo el tiempo mencionando o de pronto sabemos que estuvo ahí. La abuelita de Peter o de Pedro que es el niño este que es un pastor que vive ahí en los Alpes donde vive el abuelo y, pues, es una abuelita ciega o que ya no ve nada, ya está muy viejita y que, pues, ve en Heidi ese momentito como de esperanza en una vida que ya está viendo su fin y finalmente la abuelita de Clara, ¿no? La señora Sasseman, ¿no? Que es, pues, una abuelita de, pues, de dinero, es una abuelita como de cierto nivel socioeconómico pero que además es muy humana, muy interesante y muy inteligente y que encuentra en Heidi a una niña que necesita apoyo, que necesita guía y que, pues, la ve así como una personita que necesita de su ayuda, ¿no? Y que le va a brindar, pues, también momentos de aprendizaje y cosas muy lindas. Entonces, pues, bueno, si ustedes extrañan a su abuelita o a sus abuelitas como yo, pues, no se pierdan este libro porque si van a chillar en más de un capítulo, yo ahorita ya me estoy conteniendo porque la verdad es que es una gran historia, muy bien escrita, muy bonita y muy recomendable. Bueno, pues, vamos a que les enseñe. Les quiero enseñar el libro, vamos, no vamos a ir página por página ni nada, pero sí quiero enseñarles la edición porque creo que vale mucho, mucho el tiempo y espero que les guste. A ver, vamos a verlo. Bueno, miren, pues la edición está súper bonita, es una pastadura como les decía, vean, esto tiene sus letras muy lindas con el hot stamping, pero sobre todo, miren, les voy a enseñar las ilustraciones a detalle, ahí vean qué tal, súper lindas las ilustraciones, vean nada más qué cosa, ahí está, el abuelo, los alpes, aquí, las flores y todo, vean aquí, el lomo, bueno, de esta colección es muy similar en todos, va cambiando un poquito los motivos y los colores, trae el nombre de la obra, el nombre de la autora y el sello este de, miren, aquí está, Puffin in Bloom se llama la colección, que es esta colección que les decía, ¿no? Y bueno, dice, ah, miren, se los muestro así, dice, Heidi miró alrededor con creciente, pues asombro, ¿no? Hacia las cimas de las montañas que ella conocía tan bien y que parecían que la saludaban como sus viejos amigos, bueno, pues ahí está, y pues miren, la ilustración de Anna Bond la vamos a encontrar en las tapas, tanto en la primera de forros, la portada, como en la cuarta y en el lomo, ¿no? y luego vamos a encontrar que las guardas, pues traen las mismas ilustraciones, miren qué cosa tan bonita, ahí vemos a Heidi con el abuelo, ahí está Peter, o bueno, Pedro, ¿no? Aquí está Clarita, ¿no? O Clara, y bueno, pues la casa en Frankfurt, la iglesia, los Alpes, miren, ahí están las montañas, y cosa linda que trae para que uno pues se apropie del libro con su, ya tienen el espacio para el ex libris, ¿no? Es una especie de ex libris integrado en las guardas, ¿no? Luego, pues vamos a ver qué trae, dice, un poquito una introducción acerca de esta edición, ¿no? Esta coleccioncita de Puffin in Bloom y luego viene un poco la semblanza de Anna Bond of Rifle Paper Company que, bueno, pues es un una pareja, ¿no? Que se dedican pues a hacer estas ilustraciones y que además tienen una tienda donde venden pues papelería de todo tipo, ahí les voy a dejar abajo en la descripción del video, les voy a dejar los links que encuentre de ellos para que los conozcan, ¿no? y bueno, pues ya tenemos aquí que inicia, ¿no? Heidi, aquí está el frontispicio, déjenme lo hagan así, para que vean el libro ya completo y bueno, el papel es muy bonito, el papel es de una calidad vean, porosita, pero pues resbala muy bonito en las manos, la verdad es que es un muy buen papel y bueno, aquí podemos ver, miren, que es Puffin Books publicado por Penguin Group, aquí están los países que tiene, pues ahora sí que Penguin Books ahí, primero, primera publicación hecha en 1880, como les platicaba, esta traducción fue publicada por primera ocasión en 1956, acuérdense, viene directamente del alemán, las notas vienen de mil, de una edición de mil, del dos, del 2009, ¿no? y la ilustración de la portada de Annan Bond del 2014, está hecho el texto en miñón, que eso, pues esto es algo que luego no traen ya los libros, es la tipografía, así se llama miñón, es una tipografía para lectura muy linda, muy agradable y me tocó una edición número 23 y bueno, aquí podemos ver en el frontispicio el mismo tipo de ilustraciones y vemos que está, la traducción es de Aileen Hall, como ven es de los años 50, la ilustración de portada de Foros es de Annan Bond, pero las interiores son de Cecil Leslie, y ahorita las vamos a ver, están bien bonitas, me parece que conviven muy, muy bien con las primeras ilustraciones que tenemos aquí, cuando ya vamos abriendo, bueno, aquí está la tabla de contenidos o el índice, viene por capítulos, son 23 capítulos los de la novela y comienza directamente, ¿no? La verdad es que se lee muy bien, la caja tipográfica está muy bien distribuida, el tamaño de la letra es grandecito, o sea, miren ustedes ahí, el tamaño del libro es del tamaño de mi mano, miren ahí, es un libro para, pues sí, para, para disfrutar a todas las edades, yo creo que este libro lo pueden leer niños y adultos por igual, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, corre muy bien el papel, es un papel porosito, un poquito blanquito, amarillo, es como un color hueso, como un color marfil, más o menos, no es tan amarillito como otros papeles, pero vean, la caja tipográfica distribuida de una forma súper eficiente, en donde si yo lo abro, puedo abrirlo como yo quiera, miren, no le pasa nada, porque, pues tenemos ahí, 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 ahí se ven, vean, ahí se ven distribuidos los cuadernillos, vienen pegados y corre el rumor de que estas colecciones no vienen, pues vienen cuadernadas, que es un falso cuadernado, no es cierto, miren, les voy a enseñar, si uno abre el libro en la primera o última página después de las guardas se va a topar con las marcas, miren, ahí están, de las costuras, la verdad es un libro muy bien encuadernado, o sea, voy a poner así, vean ahí, ahí se vuelven a notar un poquito, vean, ahí están las costuras, realmente, o sea, les va a durar un montón a la lectura este librito, lo pueden abrir totalmente y no le pasa nada, trae juego en el lomo como debe de ser, para que no se nos arruine el lomo de los forros, ya vieron ahí, y abre totalmente, es así, yo lo pongo así para leer, se abre perfecto y se lee muy bonito, miren, hasta se queda solito ahí, bueno, se puede leer hasta con una mano, miren, es de estos libritos que puede uno estar leyendo así, haciendo otra cosa, tomándose un cafecito o qué sé yo, y bueno, pues corre, el libro corre muy bonito, les digo, y por dentro, estas ilustraciones, vean qué bonitas, de Cecil Leslie, están hechas en pluma, lo que le da, la verdad, a esta obra de 1880, pues un sabor, yo digo que mixto, como muy contemporáneo, miren, un poco postmodernista, porque tenemos estas ilustraciones de los 2000, pues muy enfocadas como a adultos jóvenes, hacia niños, o sea, es un poco ese tipo de ilustración que ahorita está muy en boga, muy, muy bonita, miren la cara ahí de Heidi, y luego por acá, pues tenemos estas otras ilustraciones que son, pues reminiscentes, la verdad, de un trabajo anterior, o sea, inclusive vean a Heidi, la manera en la que la muestra, la ilustradora, pues es una niña, sí, muy de su tiempo, ¿no? del siglo XIX, miren esto, qué cosa tan chula, vean nada más, nos vamos a topar todo el tiempo en este libro con ilustraciones muy bonitas, que nos van dando forma, la verdad, a la historia muy, muy bien, por ejemplo, cuando recién conocemos a Peter, a este Pedro, miren, nos narra, ¿no? ah, pues el niño este, no sé qué, antes de ir con el abuelo, y de pronto, miren qué padre, este es recién así, el momento en que se conocen Pedro y Heidi, ahí está, y pues esa es realmente una ilustración que nos va contextualizando muy, muy, muy bien en lo que va sucediendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se conocen por primera vez el abuelo y Heidi, cuando Detti la lleva, básicamente va a ir y la avienta ahí con el abuelo porque tiene que irse a su trabajo este que le están ofreciendo, y bueno, pues así todo, ¿no? ¿Qué más le pasa al libro? Miren, que es así bonito e interesante, termina, vean, ahí está toda la historia, súper cool, muy bonito, ah, esto de los, de las capitulares también le da otro saborcito, ¿no? a la lectura, miren qué bonito, muy bonito, ahí está, capitulares a dos renglones, pero muy bien trabajadas, o sea, aquí si el diseño editorial es, yo diría, pristino, o sea, el cálculo tipográfico, miren qué bonito, no hay ríos, prácticamente no hay viudas, ¿no? o sea, siempre tratan de que al menos haya dos renglones, ni hay huérfanas, ¿no? al final y al principio de los, de las hojas, bueno, aquí termina, no se los voy a mostrar, y luego, muy interesante, esta es la parte que les contaba donde al final del libro vienen datos adicionales, que yo creo que aquí es en donde nos queda muy claro que estos libros están hechos para gente que está emprendiendo la aventura de leer, ¿no? y que se está adentrando así en las historias y demás como para que haya más profundidad, ¿no? entonces miren el índice de esto, dice algunos datos de la autora, quién es quién en Heidi, algunas cosas para pensar, algunas cosas para hacer, las montañas están bajo riesgo, preguntas y respuestas sobre Suiza y ciencia de los quesos, ¿no? y fíjense qué lindo porque, por ejemplo, con la autora, pues nos va narrando un poquito a manera de preguntas, ¿no? aquí está la ficha de Johanna Lewis Spiri, cuando nació, cuando murió, qué nacionalidad tenía y luego algunas preguntas que van respondiendo cosas sobre su vida, ¿no? después viene esta parte de quién es quién en Heidi o en Heidi y quiénes son, ¿no? ahí está, cada uno de los personajes, ahí está, Etty, el abuelo, ¿no? Pedro, Bridget y así, los personajes más importantes, luego, algunas cosas para pensar, ¿no? y entonces, son como, no sé, como pequeñas ideas bonitas acerca de Heidi, ¿no? y dice, ¿qué piensas acerca del personaje de Heidi? ¿qué cualidades crees que ella tiene que la hacen ser una fuerza tan poderosa para el bien en la novela? entonces, un poquito como para también, esto está lindo porque si ustedes, bueno, pues están enseñándole a sus pequeñitas, a sus pequeñitos a leer en inglés o ustedes les quieren leer en inglés, estas preguntas pues hacen que también haya una conversación, ¿no? en el caso de esta presentación, por supuesto que si se lee Heidi en español, pues ya la experiencia es diferente, ¿no? algunas cosas para hacer, ¿no? y entonces vienen algunos retos, esto está bien padrísimo porque si, hay muchos filmes y muchas adaptaciones de televisión de Heidi, ve alguno de ellos y compáralo con el libro original, ¿cuál prefieres y por qué? ¿a poco o no? esto es algo que hacemos mucho, ¿no? que luego vemos las diferentes maneras en las que existe una historia y cuando están basadas en un libro pues hacemos esa comparación, esto está buenísimo como para poner a pensar, ¿no? a las chiquitas, a los chiquitos de la casa acerca de, bueno, pues qué cosas tiene una versión, qué cosas tiene otra y cuál prefieren y dar las razones, ¿no? luego vienen algunos datos acerca de las montañas y temas de que, pues hay que cuidar el medio ambiente, que hay que ayudar a que las montañas estén bien, qué podemos hacer, ¿no? y algunos datos acerca, bueno, de los diferentes riesgos o de las diferentes cosas que pueden afectar a las montañas, ¿no? y cosas que se pueden hacer al respecto, esas seis cosas que puedes hacer y ya, los datos de Suiza, la ciencia del queso, ¿no? o sea, cómo es que se hace el queso o datos así adicionales y finalmente, pues la colección completa donde viene nada más Heidi, sino Anne de Green Gables, la pequeña princesa o la princesita y Mujercitas de Louise May Alcott, ¿no? bueno, pues ya, ahí termina con un poquito una semblanza, una sinopsis de cada uno de estos libros, nuestras hojas de cortesía y las guardas nuevamente con las ilustraciones estas tan bonitas, bueno, pues como pueden ver la edición está de diez, bueno, pues ¿a poco no está bien bonito este libro, esta edición particular y bueno, está en inglés como ya vieron, pero, pero, por supuesto que leerla en español es igualmente sensacional, miren, Alma Editorial, ahí les voy a dejar algunos de los links también en español, me parece que es una buena opción porque trae unas ilustraciones muy bonitas, pero, pero, si llegan a conseguir, ¿no? que ahí voy a tratar de ponérselos abajo también, pues versiones donde traigan estas ilustraciones que les mostré que son de Cecil Leslie y, híjole, pues creo que tiene este tenor, este sabor, ¿no? Este sonido en el alma muy bonito, menos contemporáneo pero más entrañable, ¿no? Entonces, bueno, lo que a ustedes les gusta y les voy a dejar los links y, pues, me dio mucho gusto, mucho gusto comenzar este vlog más con ustedes, muchas gracias por estar en el canal, muchas gracias de verdad, si les gusta el canal, si les, pues les late estar por acá, pues ahora que va a ser uno diario, no se lo pierdan, activen la campanita, si ustedes le activan la campanita, cada que yo publique el libro, el libro, el anime o lo que sea del vlog más de este mes, pues les va a aparecer ahí una notificación de que ya está listo para que lo vean, Entonces, si activan la campanita, pasa eso y si se suscriben, que cosa que yo les voy a agradecer mucho, pues van a lograr que YouTube les recomiende el canal a más personas y entonces, pues, más personas que les guste todo lo que nos gusta aquí a nosotros, ¿no? Yo lo que quiero es juntar una comunidad, un lugar lindo que ya somos más de 3 mil, de hecho, ya somos casi 3 mil 100, casi, casi 3 mil 100 personas a las que nos gustan esta manera de contar historias, estos autores y estos medios que son un montón, ¿no? Entonces, bueno, pero yo sé que hay más de 3 mil ahí afuera y quiero que seamos muchos y que estemos ahí recomendándonos cosas, dándonos tips y acompañándonos en estos momentos lindos del imaginario de nuestro universo interno. Entonces, pues, suscribirse ayuda a que YouTube pues también, ¿no? Como que lo, pues ahora sí que lo recomienda solito, ¿no? Bueno, pues después de eso ya nada más me resta dejar este para mañana porque mañana no nos vemos en persona, mañana voy a darles, les estoy grabando todo para mañana pues un video que es un BookView porque ganó, ganó, ganó el BookView, ¿no? Como nombre para estos videos donde les quiero enseñar pues una edición y mañana vamos a tener, déjenme poner a este, nada más les digo de qué se trata, este, ¿no? Lo compramos en nuestra segunda navidad, en nuestra segunda navidad en esta casa, son los adornitos casi como más abstractos, más contemporáneos y pues es un reno porque yo espero algún día ver un reno en persona en una montaña, en un lugar con nieve, por eso también me gustó Heidi porque espero algún día tener esas experiencias. Vamos a poner a nuestro querido reno, miren aquí, ándeles ahí, y así lo vamos a hacer de aquí a que termine el blog más. Bueno, pues ahí está nuestro reno y nos vamos a ir con este libro de los hermanos Grimm que les quiero enseñar mañana, les quiero enseñar esa edición. Bueno, pues cuídense mucho, un abrazo, que sea una gran navidad, un año nuevo, ya estamos hacia allá, ¿no? Aquí ya llegó la navidad. Cuídense mucho, un abrazote con mucho cariño a todas y todos y muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Bye, bye. Adiós. One, two, three, four. Oh, 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 oh. No, oh, 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 oh Gracias.